La vida es dura, pero con los bellos momentos se aprende Que aunque las lágrimas nos ensucien el rostro Termina limpiándonos el corazón ¡Epa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cosa! ¡Riquitos en el aire! ¡Con tu grupo! ¡Felices! ¡Por siempre! ¡Por siempre tu corazón! ¡Viva! ¡Viva mi solita! Tantos tiempos hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte El amor Es cosa de dos corazones No me dejes solo No te vayas mi amor ¡Romántico! ¡Romántico! ¡Llora corazón! ¡Llora! 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 Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Un día Me di cuenta De que no podía seguir queriendo Alguien que solo estaba en mi cabeza Y no en mi vida Tú y yo Vamos a bailar Jumampi, Nayampi Con Tassiiani Jumampi, Nayampi